Hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial, soy Maribel y os doy la bienvenida Aries un día más a este vuestro canal, a tarot, a magitar. Vamos a compartir mis queridísimos Aries lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes 14 de junio y hasta el domingo 20 inclusive. Comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y hoy toca, esta semana tocan también canalizaciones a través de mi bola de cristal y por supuesto de esos mensajes que tienen mis guías espirituales para todos vosotros. Recordaros que después os vamos a pasar esas lecturas especiales para el amor, esos numeritos de la suerte de semana entrante, vuestro arcángel y el mensaje que tiene para vosotros y bueno os pasaré también otros mensajitos con otro oráculo. Bueno mis amores comenzamos Aries no sin antes recordarte que como bien sabéis son lecturas y predicciones super generales, no a todos y a todas os van a estar aplicando. Sois muchísimos y es imposible, así que ir tomando cada uno de vosotros como siempre os recomiendo todo aquello que en realidad os aplique, os esté resonando y lo vais adaptando a vuestra situación, a vuestras circunstancias. Y vamos a comenzar Aries y vamos a comenzar con vosotros en este caso por esa orientación preventiva que es lo primero que me están enfocando tanto vuestro café como la canalización a través de la bola de cristal. Para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más a nivel de salud semana entrante. Estos no son diagnósticos Aries ya que yo no soy facultativo pero si es esa orientación preventiva. Bien Aries yo tengo que deciros que algunos de vosotros vosotras ya estáis en manos de vuestros especialistas o de vuestro especialista. Aries en algunos de los casos porque estáis padeciendo problemas de columna, demasiadas molestias, molestias que ya se han convertido en habituales para vosotros y estáis ya en manos de ese vuestro especialista. En algunos de los casos puede que os recomienden intervención quirúrgica. Para otros de mis queridísimos Aries aquí me hablan tal vez bueno de algún tratamiento, de algunas tablas de ejercicios, etc. Y vais a notar bastante mejoría. Quienes tengáis que ser intervenidos vais a salir muy bien y vais a quedar muy bien que son dos cosas. Yo tengo que deciros aquí también veo embarazos para un grupo más minoritario. De mis chicas Aries semana entrante vais a estar pasando por un periodo bastante fértil. Tengo que deciros también a un grupo de mis chicas Aries que o bien algunas de vosotras aquí dicen que os viene tocando esa revisión ginecológica. Y tal vez algunas de vosotras la tengáis semana entrante. En otros casos aquí nos indican que es por una situación que venís notando en vuestro aparato reproductor ginecológico. Donde aquí nos dicen que venís sintiendo alguna molestia. Lo que sí te dicen tanto mis guías espirituales a través de esta canalización como vuestro café. Es que no lo dejéis que vayáis a ese vuestro especialista. En este caso a ginecología. Que os miréis. Yo no veo que haya nada grave. Pero sí que aquí puede que a lo mejor haya alguna cosita, algún impedimento en vuestro aparato reproductor. Que es lo que os está ocasionando esas molestias o esas irregularidades que estáis teniendo con la menstruación, etc. Que vayáis. Y ya vuestro especialista será quien os dé el diagnóstico. Pero si hay alguna cosita que vayan a detectar, no veo que vaya a ser de gravedad. Veo que con un tratamiento esa situación se os va a resolver. Pero que no lo dejéis. Ya sabéis, siempre los facultativos son quienes, bueno, pues quienes tienen la última palabra. Y que os hagáis caso de vuestro médico. Eso es importantísimo. A mis chicas aries, bueno, y a todos mis aries en general. Y sigáis al pie de la letra los tratamientos y los consejos de vuestros médicos. Me marcan mucho. Aquí también molestias en mano, dedos o muñeca. Dicen los guías de la mano derecha. A lo mejor para otros, como soy muchísimos, es de la izquierda. Pero ellos me indican mano derecha. Todo lo que tiene que ver con lo laboral. Aquí saléis en concreto un grupo de mis aries. Me aparecéis muy a disgusto en un lugar de trabajo. Vais sin ilusión ninguna a ese lugar de trabajo. Algunos de vosotros ya os estáis moviendo para cambiaros. Y bueno, trabajar en otro sitio donde francamente os encontréis mucho más a gusto. Lo vais a conseguir. Puede que incluso semana entrante, entre martes y miércoles, ya estéis teniendo esa comunicación. Esa noticia de un lugar donde ya has tenido entrevistas. Has dejado tu currículum. Y yo os veo comenzando o finales de semana entrante o a lo largo de la semana siguiente. Comunicaciones también para otro grupo de mis aries que venís buscando trabajo. Me dicen incluso que entre martes y jueves podéis estar comenzando en ese nuevo sitio. Perdón, aquí dicen que es un hombre quien te selecciona o un hombre quien te brinda esta noticia, esta comunicación sobre este puesto de trabajo. Yo veo aquí aperturas de caminos, lo que es en todo lo que se refiere a lo laboral para mis aries. Aries que tenéis empresa propia, se ven entradas de comunicaciones muy positivas respecto a entradas de trabajo semana entrante. Yo también os veo aquí a un grupo de autónomos de aries recibiendo una buena cantidad de dinero. Puede ser algo que hayáis solicitado en plan ayuda, como puede ser un crédito que hayáis pedido, como puede ser que te vengan abonando ese dinero que tal vez te estén debiendo. Por ejemplo, cada uno de vosotros sabréis de dónde procede este dinero. Pero es algo que os va a venir maravillosamente bien para remontar un poquito más en esa vuestra empresa, sobre todo personas que lo habéis venido pasando peor. En el amor aries llega una persona nueva o nueva para un grupo de vosotros solos y solas. Llega una persona con muchas energías de agua, cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Con esta persona quienes admitáis a esta energía vais a tener un comienzo muy bonito y algo que se va a convertir con el tiempo en una relación estable. Yo tengo que deciros también aries, para otro grupo de vosotros, que llega alguien de signo de aire nuevo o nueva o con ascendente en aire, a que tenga esta persona también con muchas energías de aire. Y ya lleva unos meses, un tiempo tratando de localizar, de poder encontrar a su media naranja, al igual que os pasa a muchos de vosotros. Entonces, con esta persona vais a congeniar muy bien. Yo veo aquí una conexión estupenda. Yo veo aquí desde luego que va a haber también una atracción mutua, fuertísima por ambas partes. Y que de aquí, si vosotros, si os gusta esa persona, que veo que algunos de vosotros, vosotras, así va a ser, de aquí también vais a tener pareja para rato. Pueden ser relaciones que perduren en el tiempo. Y bueno, quienes ya estáis teniendo una buena estabilidad, se prevé una semana bastante buena junto a vuestro ser amado. Aquí hay un viaje que vais a planificar o ya lo tenéis planificado con vuestro ser amado para llevarlo a cabo semana entrante, como mucho a lo largo del mes 7, del mes de julio. Dicen aquí también que se abre lo que es el camino de las finanzas, el camino de la economía para un grupo en concreto de mis queridísimos Aries. Que ya estáis empezando a ver la salida, ¿no? Y esa luz al final del túnel, después de venir atravesando situaciones o situaciones bastante negativas en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con vuestras finanzas. Dicen aquí que un grupo de Aries tenéis un enamorado o enamorada en ese lugar de trabajo. Aquí dicen también Aries que os tenéis que cuidar muy mucho de una mujer. Esta mujer ya en algunos de los casos, no en todos, dicen aquí que os ha hecho brujería. Es una mujer Aries en algunos de los casos que ha visitado con frecuencia vuestra casa que le habéis dado todo con todo vuestro corazón y esta persona es una mala agradecida. Y esta persona lo que ha hecho ha sido cogeros muchísima, muchísima envidia. Cree que todo lo que habéis conseguido para un grupo de mis Aries que os lo han regalado, que os ha caído así del cielo, toma este regalo. Sin pensar esta persona, bueno, como les ocurre a todos los envidiosos, ¿no? Que creen que las personas que triunfan, bueno, pues les cae ese triunfo así, por obra de arte, ¿no? Por obra de magia. Sin pararse a pensar que en lugar de cogerle envidia a esa persona o a esas personas, esas personas han luchado, siguen luchando. Pero el envidioso no piensa en eso, Aries, y es lo que le ha ocurrido a esta mujer. En algunos de los casos dicen que hay algunos de vosotros que requeréis de una limpieza espiritual. Si no podéis, si consideráis que es algo muy fuerte y que no podéis quitaroslo vosotros mismos, ya que aquí en mi canal tenéis infinidad de baños, tanto de limpia como de florecimiento para el amor, infinidad de rompimientos de malas energías, pero si es algo muy fuerte y consideráis que necesitáis ir a un profesional presencialmente, hacerlo. Porque sí que hay un grupo en concreto de vosotros que tenéis que quitaros esta brujería de encima. Algunos dicen que ya habéis notado muchas cosas y que ya os habéis retirado de esta mujer. La habéis puesto en su sitio, directamente la habéis apartado. En otros casos dicen que seguís teniendo ahí algún tipo de trato con esta persona y eso no os conviene. Aquí dicen también que hay un grupo de mis queridísimos aries que lleváis pasando una etapa totalmente de derrota porque habéis perdido o una propiedad o no os entregan en otros casos esa propiedad. Puede ser vivienda, puede ser local, puede ser oficina, como puede ser un terreno. Cada uno de vosotros sabréis. Pero aquí ha habido una pérdida que os ha quebrantado total y absolutamente. Esto dicen, perdón, que en su momento lo pusisteis en manos de la justicia. Vais a tener semana entrante algunos de mis queridísimos aries noticias al respecto. Aquí va a haber noticias de ese juicio que estáis esperando. Yo veo que va a salir bastante a vuestro favor. Dicen que presentéis pruebas, todas las pruebas que podáis, cuanto más contundente es mejor porque la otra parte es dura de pelar, sea hombre o mujer. En algunos de los casos yo veo que es un hombre. En otros de los casos hay hombre y mujer. Tendréis noticias de esa citación para ese juicio. En otros casos vais a tener esa noticia para que sepáis la resolución que ha salido respecto a esa sentencia tras el juicio. Porque algunos de vosotros ya lo habéis tenido, pero va a salir bastante favorable para vosotros, para un grupo. Para otro tengo que deciros que no vais a estar conformes con ese dictamen y vais a tener que recurrir. Dicen aquí que retorno aries para un grupo de vosotros, en concreto una persona del pasado con muchas energías de tierra, de tauro, capricornio, de virgo, su ascendente. Esta persona viene entregándote el triunfo en tus manos. Esta persona viene súper arrepentido o arrepentida. Esta persona sigue sintiendo amor por ti, te quiere muchísimo. Así que aries de ti va a depender. Esta persona parece que vive en otro sitio o en otro estado o en otra ciudad o en otro pueblo. Y esta persona se va a tener que trasladar para tener ese próximo encuentro que quiere tener contigo y que quiere venir a decirte cara a cara mirándote a los ojos lo que sigue sintiendo por ti, que quiere retomar esta historia y estar por toda una vida a tu lado. Es lo que están indicando. Aquí dicen también que otro grupo de aries tenéis que tener cuidado si os vienen pidiendo un dinero una mujer con muchas energías de aire y energías también de agua y un hombre con muchas energías de fuego. Estas personas o pueden ser hermano y hermana o pueden ser amigo y amiga o pueden ser novios o pueden ser matrimonio. Bien, entonces aquí mucho cuidado porque te pueden venir diciendo mira aries no tengo un céntimo, no tengo para comer, por ejemplo o mira o me reclaman este pago y lo tengo que hacer con urgencia te van a venir ahí metiendo una historia a quienes os aplique esta predicción aries, cuidado no desees ese dinero porque las personas vienen supuestamente con el engaño con la mentira y con el trampeo, cuidado porque son cuatro signos de trampeo los que yo tengo aquí en vuestro café, cuidado y así me lo corroboran también en esta canalización mis guías espirituales. Bueno aries, finalizamos con esa canalización de la bola de cristal y con todos esos mensajes que nos ha brindado vuestro café y mis guías espirituales. Vamos a ver qué arcángel os va a estar protegiendo y qué mensaje, qué consejo y es el arcángel Rafael. El arcángel Rafael te dice aries tienes que explorar otras posibilidades y buscarle la magia a la vida. Dice tienes que ser consciente de tus propias emociones. Vosotros sabréis aries a qué se refiere el arcángel Rafael con este mensaje. A él es al que vais a poder invocar semana entrante y hacerle vuestras peticiones. Vamos ahora con los mensajes que tiene este maravilloso oráculo y quisieron voltearse estas dos y vamos a ver si nos voltea también esta otra. Las cartas salen solas, disparadas. No tengo ni que barajar, vamos a sacar uno o dos mensajes más. Bueno aquí hay un poco de todo, no aries como un botica. Aquí lo primero que me están diciendo, cuidado, cuidado con trampas, cuidado también con personas envidiosas, con personas envidiosas que te rodean. Cuidado. En algunos casos ya son personas del pasado. Para otro grupo de aries te dicen que sueltes el apego que tienes hacia alguien del pasado a nivel sentimental, que eso ya no te lleva a parar a nada bueno, sino a crearte bloqueos y bueno, ya que se te cancelen y bloqueen situaciones buenas y bonitas que te van a llegar en el amor. Entonces que toméis acción frente a esta situación que lo vais a conseguir. Documentos de leyes que vais a gestionar, algunos de mis aries, semana entrante. Esto para otros son firmas de contratos o contrato de alquiler o contrato de un crédito o contrato laboral. Os llega la sanación desde el universo a ese grupo de mis aries que estéis pasando por una situación de depresión, por una situación de total inactividad. Vais a comenzar a reactivaros y a salir al mundo. La diosa de la luna os va a estar pasando sus energías y esto va a hacer que brilléis a nivel amor a lo largo de toda la semana y no paséis aries desapercibidos frente al sexo opuesto. Bueno aries, ahora vamos con el amor de aries que ya estáis en una relación. Para aries van a estar con su pareja. Reconciliación. Quienes hayáis tenido un alejamiento, una separación, aquí viene una reconciliación. Pero aquí hay dos mensajes. Aquí también nos están indicando aries que una persona de tu pasado vuelve a tu vida, pidiéndote reconciliación independientemente de que tú ya estés con otra persona. Dan dos mensajes. O sea, para grupos diferentes de aries. Segundo grupo de aries. Tu ser amado te va a pedir compromiso. O ese compromiso de estabilidad que no te había pedido, o ese compromiso de convivencia, o ese compromiso de casamiento. Tercer y último grupo de aries en pareja. Engaño. Aquí te dicen, en esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Tú sabrás, aries, si eres tú o si es tu persona amada. Porque sabéis que esto a veces puede ser lecturas espejo. Bueno aries, y ahora ya sí quedamos con aries en el amor solos y solas. Aries en el amor solos y solas, con una de noso ascendente que les viene, que le viene aries en el amor a los solos y solas. Del 14 al 20 de junio. Cortamos. Vais a salir pronto de ese atrolladero en el que os veis metidos en el amor. Primer grupo de mis aries. Finalizando ya ese momento torre. Aquí ya se ha destruido y se está terminando de destruir todo lo negativo que te ha creado una situación sentimental. Dicen que ya pensáis, algunos de vosotros de este primer grupo, de que bueno, como están esas tres copas en el suelo, de que ya no vais a conseguir, no vais a encontrar el amor. Ahí tenéis una copa todavía en alto, que te dicen que algunos de vosotros ya hay una otra persona que se ha fijado en ti, que te terminará declarando su amor. Es alguien que te viene brindando muchísimo, muchísimo amor, nos dice este tres de copas. Es una persona que es un gran conversador, va a hablar muchísimo contigo. Es una persona que viene con esa total claridad. Es una persona, nos están indicando aquí, que puede ser perfectamente signo de Pisces. Nos dice la luna con ascendente muy fuerte, ascendente en Pisces, muy fuertemente Pisces, muchas energías en Pisces. Reina de Bastos nos dicen que esa persona te viene dando la estabilidad y para otros de este primer grupo, puede ser alguien que sea signo de fuego o con ascendente en fuego. Tenemos aquí el Hidrofante, ese sumo sacerdote. Llega una persona para este segundo grupo, signo de Tauro, con ascendente en Tauro, con la carta del loco. Va a querer un comienzo contigo. Y te va a hacer que te sientas súper empoderado, súper empoderada. Persona, signo de Tauro, ascendente en Tauro. Cinco de espadas, habéis quedado muy tocados, muy tocadas, totalmente decepcionados con esa última. Historia de amor que habéis tenido, una gran fuerte decepción. Dicen que ya, que bueno, algunos de vosotros tal vez en otras ocasiones habéis intentado recuperar esta historia, pero ya no. Ya estáis tirando hacia adelante, ya con todo vuestro equipaje, buscando nuevos caminos, en busca de situaciones nuevas y de poder encontrar esa nueva relación. Y os llega una persona, nos dice la templanza, signo de Sagitario o ascendente. Viene dándote la estabilidad, viene dándote el cambio. Es una persona que algunos de vosotros la vais a poder conocer en un entorno laboral o en un desplazamiento laboral. O en algún desplazamiento que hagáis de la manera más insólita para lo que sea. Como sois muchos, para este tercer grupo aquí me marcan tanto la energía de Sagitario con la templanza o ascendente. Y también la energía de ese caballo de Pentáculos. Alguien que también puede presentarse para este tercer grupo con signo de Tierra. En definitiva, el emperador nos habla que tanto una energía como la otra te vienen brindando estabilidad. Vamos ahora con Espadeja de Aries. Me quedé con lo de Sagitario. Vais a conocer a un Sagitario, Aries o a una Sagitario. La luna, esta persona, te piensa, te re que te piensa, se va a comunicar contigo y viene. Comunicación con el sumo sacerdote y llegada, esta persona viene, viene rápido. Te piensa mucho, sobre todo por las noches, pero tiene miedo a que no lo aceptes. Segundo grupo de Aries, es pareja. La persona lo está pasando muy mal. Tengo que deciros que lleva muchas noches, mucho tiempo que no duerme en condiciones. El carro nos dice que viene, algunos de vosotros nos dice el colgado que le vais a decir que necesitáis un tiempo. Tercer y último grupo, o tú estás ya con otra persona o tú es, a día de hoy todavía no ha cortado el vínculo totalmente con otra persona. Y aquí está claro, o sea, con las dos cartas. Ahí está la otra persona con quien se fue y ahí estás tú observándolo como está con la otra persona. Vamos a ver qué va a pasar, si viene ese malentrante, si se comunica. En el fondo te sigue amando a ti. Viene con ese tres de copas, princesa de copas, hay comunicación. Y quiere retornar porque terminará rompiendo con esa otra persona y viene en tu búsqueda. Bueno, vamos ahora con esos números de la suerte para Aries. Números de la suerte para quienes los queráis emplear en esos juegos de azar semana entrante. El número completo de décimo de lotería es el 79.371. Terminaciones de dos cifras que te van a dar buenísima suerte. Van a ser el número 10, el número 12, el número 15 y el número 17. Muchísima suerte os deseo Aries. A ver si os cae un buen premio, como ya les ha caído a algunos de mis suscriptores, suscriptoras, me ha alegrado muchísimo. Porque además eran personas que lo necesitaban muchísimo. Bueno, ahí os hemos llegado al final de vuestro vídeo. Gracias de todo corazón por los likes, visualizaciones, por seguirme a mí, a mi canal, ahí en el día a día. Ahora yo os invito a que si os ha gustado mi vídeo me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales, correo electrónico, vía whatsapp, con familia, con amigos, etc. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Y a quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Eso es muy importante Aries, como también lo es que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así Youtube os pueda anunciar mediante un mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre en vivo y en directo aquí en mi canal. Muchísimas gracias Aries, os deseo una semana espectacular. Gracias, besitos y bendiciones. Chao.